Hoy por ser viejo santo, la cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y el día viene amaneciendo, ya la luna y el día lo miró Que la noche de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas, cortoditas las ciudades Por ser viejo santo, te deseamos felicidad